El Sosa Plata, adelante Gabo, muy buena noche. Hania, te saludo con mucho gusto. La semana pasada abordé el tema de la violencia y los videojuegos. Y hoy nuevamente lo hago porque el tema, todos lo sabemos, ha subido de nivel en Estados Unidos. El debate se ha centrado en si los videojuegos con contenidos de violencia han contribuido a incrementar la violencia en la sociedad. En una reunión que sostuvo el viernes el vicepresidente estadounidense Joe Biden con los representantes de la Asociación de la Industria de los Videojuegos, estos empresarios le dijeron a Biden que la investigación científica independiente efectuada a la fecha no ha encontrado una relación causal entre los videojuegos y la violencia en la vida real. Sin embargo, el gobierno estadounidense no está plenamente convencido de esta conclusión y anunció que investigará más sobre los efectos de los videojuegos para tomar una decisión sobre si procede o no una mayor regulación. A raíz de lo que comenté también la semana pasada sobre la presentación de una iniciativa de ley en diciembre para regular los videojuegos en México, llegaron comentarios a favor y en contra de esta propuesta. Mi opinión es que sí debe existir una regulación, al menos en la clasificación de los videojuegos. Por ejemplo, en Chile, aún antes de la tragedia en Connecticut, estaba por aprobarse una ley que regula la venta de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años. Algo similar debe hacerse en México y apoyarse en alguno de los tres sistemas más importantes de clasificación de videojuegos por edades y contenidos que existen en el mundo. Sin embargo, Jania, esto sería insuficiente si los productos pirata y de contrabando, entre estos los videojuegos, continúan comercializándose como hasta ahora sin ningún control en el país. Ante este panorama coincido con lo que afirman diversos analistas. A la par de la regulación, reforzar la enseñanza en las niñas, en los niños, sobre los usos de estas tecnologías. Reflexionar con ellos sobre sus contenidos, administrar los tiempos de uso y como padres hacer una compra responsable e informada de los videojuegos. Hasta aquí mi comentario, Jania. Buenas noches. Gracias, Bravo. Totalmente de acuerdo.